La aprobación de la reforma financiera podría tener un impacto de hasta medio punto porcentual en el crecimiento del PIB. En cuestión de dos a tres años, afirmó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Calificó de bien pensada la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en virtud de que resuelve algunos pendientes que se arrastraban en el sector, como darle mayor flexibilidad a la banca de desarrollo, agilizar y dar certidumbre en la recuperación de garantías, así como fortalecer el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo sí pienso que esto en el mediano plazo podría tener un impacto importante sobre el crecimiento. Es difícil ponerle una cifra, pero a mí no me sorprendería que esto pudiera contribuir medio punto del PIB en cuestión de dos o tres años. Digamos, eso es una aproximación. Agustín Carstens consideró que no es extraño que la presentación de la iniciativa financiera haya contribuido a que la calificadora Fitch haya decidido mejorar su evaluación sobre la capacidad de pago de la deuda soberana del país de BBB a BBB+. Para Enfoque informó Mara Rivera.